Todo apuntaba a que, una vez aplazado, el Clásico se jugaría el miércoles 18 de diciembre, fecha aceptada por el Real Madrid y el Barcelona. No así por la Liga, que argumenta que el 18 también es jornada de Copa del Rey. Ya lo anticipaba Tebas antes de la reunión. Hablan de la fecha de 18 de diciembre cuando hay Copa del Rey. Ese día no puede ser, habrá que sentarse y establecer qué fecha. El 7 de diciembre, sábado, es la fecha propuesta por la entidad. En caso de ser la elegida, los cambios en el calendario liguero no afectarían solo a ese partido, sino que habría que mover otros dos, Barça-Mallorca y Real Madrid-Español, que podrían trasladarse al 4 de diciembre. Las partes tienen hasta el lunes a las 10 de la mañana para llegar a un acuerdo. Si no, será el comité de competición quien decida cuándo se disputará el encuentro. Lo que está claro es que no será el 26 de octubre.